No hay. No hay. No hay. No hay. Eso se llama función a trozos, cacho o peazo. Como tú lo quieras llamar. Depende de donde venga. Función apeada. Y lo que hay que hacer es representarla y ver si es continua. Es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo hago una línea y digo, vamos a ver. Esta función se corta en menos 2 y en 2. ¿Vale? Me cojo y hago una tablita para cada intervalo. Cuando la función vale menos que menos 2 hay que sustituir x cuadrado. Cuando vale entre menos 2 y 2, 2x. Y cuando vale más de 2, 5. Entonces yo me hago una tablita para cada una donde pongo el menos 2, en este caso el menos 3 y el menos 4. Lo más importante es que el menos 2. Lo más importante es que el número este esté en esta tabla y en esta. Para este trozo, pues puedo coger menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y para este trozo, cojo el 2, el 3, el 4. Y ahora veo cuánto vale. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 4 al cuadrado, 16. En este trozo, 2 por x, 2 por menos 2, menos 4, menos 2, 0, 2 y 4. No me gusta. Voy a poner aquí un 4. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me da la gana. Y aquí vale siempre 4, valga lo que valga x. 4, 4, 4. Y ahora voy a dibujar eso. Esto sería. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para menos 2, vale 4. Hasta luego Rubén. Para menos 2, vale 4. Para menos 3, vale 9. Para menos 4, vale 16. Si te fijas, esto es una rama de una parábola. Porque esto es x cuadrado. ¿Vale? Ahora, en el menos 2, por este lado, vale menos 4. Para menos 1, vale menos 2. Para 0, 0. Para 1, 2. Para 2, 4. Así. Y luego, en el otro trozo, para 2, vale 4. Y para 3, vale 4. Y así. Hasta el infinito. Ahora, hay dos puntos especiales. Aquí, x cuadrado. Vale cuando x es menor que menos 2. Pero en el menos 2, no vale 4. En el menos 2, vale menos 4. Porque el igual está aquí. ¿Vale? Entonces aquí pongo un huequecito. Indicando que ahí no llega. Y el que vale es este. Aquí no tengo ese problema porque es continuo. Aquí es discontinuo porque tengo que levantar el rotulador para seguir dibujando. Es discontinuo en el menos 2. Y es continuo en el 2 porque por los dos lados da lo mismo. Puedo hacer así y seguir dibujando. Ya está. Esto es lo que te piden. Por ahora.